Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Ley! 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 A ver, ¿sabéis lo que es una trillera o no? No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alimpio! ¡No está! ¡Alimpio, que no está! ¡Alimpio, que no está! ¡Pablito! ¡Ánimo, ánimo! ¡Una, dos, tres! ¡Saludas! El puntero del momento engaña a todas las chicas Con su moto y su carita le gustan las pequeñitas Las que le dejan marquitas Apenas regalas con la peluda El no apreta a pilar con alguna De la vida a las fronteras El ganó de ganar las devedas ¡Subre a la escalera con el casco buena! ¡Alimpio! 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 ¡Saludas! ¡Alimpio! 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 El chandalo es el más guarro de los quintos de mi pueblo ¡Candero! ¡Le quiero! Se le va a la cabeza cuando me unjo el pandero ¡Candero! ¡Candero! ¡Te quiero! No le importa si está lejos, mira, vamos a ir a ello ¡Marano! ¡Te quiero! Si es pequeña la controla con sus pintas de rapero ¡Pero! ¡Pero, pillero! ¡Te quiero! ¡A pesar de todo ello si que tiene sentimientos! ¡Alimpio! ¡Te quiero! ¡Candero! ¡Sube la escalera con unaiedad! ¡Alimpio! 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 ¡Alimpio y Sergio! ¡Faltan dos! ¡Alimpio y Sergio! ¡Alimpio y Sergio! ¡Alimpio y Sergio! ¡Faltan dos! Esa cosilla gorda, gorda, gorda Era una sentía gorda, gorda Que quería ser la paz, bella y control Que quería ser la mas bella del mundo Y para el mundo conquistar Para el mundo conquistar Y para que para, apreciando a Colear Para que a Sebastián grata, feinha Era una sentía gorda, gorda, gorda Era una sentía gorda, gorda, gorda Que quería ser la mas bella del mundo Que quería ser la mas bella del mundo Que para el mundo conquistar, que para el mundo conquistar, con los quinto real de la se vino a borrachar. Con los quinto real de la se vino a borrachar. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡A ver! Ahora sí, se verán por el otro. Si no te hagan de me quedan de un pico de cinco euros. Y no me perdono, ¿eh? Por favor, no. Y no me de un pico de euros. Y no me de un pico de euros. Y no me de un pico de euros. ¡Para el mundo social! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cacharamba! Ahora tenemos que ir al partido, al pontón. Pues ya estamos con otra, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Cacharra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!